Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este video voy a explicar una tabla de memorización de los soplos cardíacos y su auscultación que forma parte del cuarto video que ya hice sobre la auscultación cardíaca. Para explicar los soplos en las diferentes valvulopatías utilizaré esta tabla. He puesto aquí arriba estenosis e insuficiencia. Recordemos que estenosis es un estrechamiento de la válvula, insuficiencia es que la válvula no da de sí y hay una regurgitación. Y aquí pongo la válvula órtica, válvula pulmonar, tricúspide mitral. Las pongo en este orden, siguiendo el orden en las que los auscultaremos que se ve en este dibujito. APTM. ¿De acuerdo? Utilizaba la regla neumotécnica de APARTAMENTO, que a mí me sirve. Después los sonidos cardíacos los represento como LOP-TOP, que en los anglosajones ponen LOP-DUP, pero la pronunciación es más bien como LOP-TOP y a mí me gusta más. Los soplos de eyección los represento como estas tres R's y los de aspiración como estas tres F's. Como estas tres F's. Los de eyección sonarían algo así como F's. Son de baja frecuencia y grave. Se oyen mejor con la campana. Grave quiere decir tono grave. Y los de aspiración son como una F, una F's, que son de baja frecuencia, agudos y se oye mejor con el diafragma, con la membrana. Entonces he puesto aquí encima de estenosis, que son soplos de eyección y la R representando este sonido y de aspiración estas F's representando este sonido, el F's y el F's. Entonces si tenemos una estenosis aórtica, esto se produce un soplo sistólico, como habíamos explicado antes, y el sonido lo podríamos representar así, con las tres R's y el top. Sería el top, 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 top. En el caso de la estenosis pulmonar nos encontraríamos con el mismo tipo de sonido, ¿de acuerdo? Y también un soplo sistólico. Si seguimos con los soplos sistólicos, las insuficiencias tricúspide y mitral también son sistólicas, producen un soplo sistólico y sería la representación, como son insuficiencias que sería más de una aspiración, como las tres F's, sería algo así como top, top, top. En ambos casos, si representamos por ejemplo la estenosis aórtica, primer ruido, segundo ruido, otra vez primer ruido, tendría el soplo una forma romboidal así y se produciría justo después del clic de eyección, que es el de la abertura de las válvulas sigmoideas, la aórtica pulmonar, como es lógico. Tiene una forma de rombo. En el caso de la pulmonar, en el caso de la pulmonar es lo mismo. En el caso de la insuficiencia tricúspide y pulmonar tenemos lo mismo. En el caso de la tricúspide tendríamos un soplo holosistólico más o menos de la misma intensidad todo el rato. En el caso de la insuficiencia mitral lo podríamos representar igual, pero en el caso de insuficiencias mitrales graves a veces es de tipo decreciente. O sea, tendríamos las dos situaciones, lo que fuera holosistólico o más bien decreciente. Por supuesto estoy simplificando mucho en estos esquemas. Después vamos a los soplos diastólicos, serían los de la insuficiencia aórtica pulmonar y después la estenosis tricuspide y estenosis mitral. Aquí el sonido sería este, el LOB más FFF, en los dos casos, que sería algo así como LOB, LOB, LOB. Y en el caso de la estenosis tricuspide y mitral serían sonidos que los representaríamos LOB, R, que son sonidos más ásperos que oiremos mejor con la campana y es algo así como LOB, 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 LOB. En el caso de la insuficiencia aórtica y pulmonar, si lo representamos de forma gráfica el soplo, veremos que son soplos decrecientes inmediatamente después del segundo ruido. O sea que en estos gráficos sería algo así, haría esta forma decreciente. Aquí también en la insuficiencia pulmonar, en ambas tienen esta forma decreciente iniciándose justo tras el segundo ruido y en el caso de la estenosis tricuspide y mitral suelen ser más bien telediastólicos, o sea, en la parte final de la diástole, se producen los dos, suelen producirse después del chasquido, como es lógico, de apertura de las válvulas auriculoventriculares, es decir, de estas mismas, de la tricuspide y mitral, que serían aquí estos chasquidos de apertura. Si duran, si por ejemplo le da la mitral dura, o cuanto más dure, si es holodiastólico, será más grave. El tricuspidio suele ser al final, suele producirse más al final de la diástole, coincidiendo con la contracción auricular. Y en el caso de la estenosis mitral es lo mismo, sobre todo al final, en la última fase, si recordamos el ciclo cardíaco, había una fase de llenado rápido, lento y de contracción auricular. Entonces es lógico que aumente este soplo en la fase de contracción auricular justo antes del primer ruido, pero también, sobre todo cuando es más grave, se puede producir aquí un soplo decreciente después del chasquido de apertura, en la estenosis mitral, en la fase de llenado rápido. Entonces este ruido, que es un ruido más retumbante, más rudo, que se oye mejor con la campana. De todos estos ruidos, los más que hay que tener más en cuenta son el aórtico, aquí el aórtico y el mitral, porque muchas veces el pulmonar y sobre todo el tricuspidio, porque el pulmonar y el tricuspidio suelen quedar ocultos tras las afectaciones de las otras válvulas. Y por supuesto esto es muy simple y podemos encontrar muchas combinaciones de lesiones valvulares, que habrá ya dobles lesiones de estenosis insuficiencia o que haya afectación de diferentes válvulas. Y al final la respuesta a todo esto nos lo darán pruebas complementarias, como por ejemplo el ecocardiograma. Y eso es todo. Espero que os haya gustado, sobre todo la exhibición de hip hop. Y espero que eso sirva para que aprendáis en like, compartáis en redes sociales y si no lo estás, suscribirte. Muchas gracias.